El propósito de un milagro, de un señal, de un prodigio es que tú puedas creyer en el Señor Jesucristo Y creyendo puedes recibir vida, la salvación, a creyer sin ver es fe, a creer sin ver es fe Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios So cuando tú creyes sin ver tú no más le creyes a la palabra de Dios tú le estás agradando a Dios